Aquí están los muertos de Barcelona 6 gols lo que tú me lleves en Champions Ya has jugado más partidos que yo Aquí van los animales Que corra el club a 105 millas Es un que estuvo más niveles Pero no da noticia Nada, no afectaron a noticia Pero fue, mira Aquí están los muertos de Barcelona De oro Estamos aquí en Está grabando ya no? Estamos aquí en el Poli 17 y la 27 17, la 100 millas Para que el Cora 400 palomas 400 palomas aquí Para que todo el mundo vea Como salgan las palomas Ahí tienen el Torito Colombofico de Cora Del Torito Ya ustedes saben, miren el bando El día está un poco nublado Pero... Pero está bueno, está fresco Está fresco el día 7 y 55 de la mañana Soltaron las palomas Un bando cogimos de un lado, el otro para el otro No, pero se unieron ahí No, pero se unieron ahí Mira ahí van Ahí van a unirse Ahí van a unirse Ahí se unieron los bandos completos Ahí, ahí están Se unieron los bandos completos Ya Palomas aquí Se los están a caer Se los están a caer las palomas Vamos, vamos Siete palomas Ya Ya Le pinga, miren Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ese pichón yo sabía, miren Vamos, vamos Vamos Están pitando, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, muchachos Vamos, vamos Siete palomas Siete palomas Vamos Ahí tiene palomas Vamos 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 Ahí los bandos, mira Ahí vienen llegando las palomas Vamos, vamos, vamos Están pasadas las palomas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí hay tres más, mira Otra más por allá, mira Vamos, vamos, vamos No hay siete adentro Ya De un palo De un palo De un palo Vamos, vamos Una pila, hay como 30 palomas ¿Qué tiempo? Se metieron, ¿qué? Oh, 1 y 40 Vamos, vamos, vamos Mira, ahí están Vamos, vamos A tabla, vamos Vamos, que hay que marcar Ahora sí hay que marcar Vamos Sí Vamos, vamos Tres más, eh Ahí están marcando Todo va a estar marcando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, no, porque esto no vale todavía No vale, pero qué es Y acá hay otra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mira, 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 el otro grupo Mira, 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 mira Vamos, vamos, quitan todas Quitan todas las palomas Ahí Aquí están todas las palomas Aquí están todas las palomas a la tabla otra Otra mami, va, va Ahí están todas las palomas Mira otra Otra paloma Otra paloma El tuyo es muy Va, va, va Va, va Va, va Va, va El diario es mío a la tabla Un saludo Un saludo